Poco después de las diez y media de la mañana de hoy, el alcalde Martín Cobos Villalobos y el municipio electo David Balancham presentaron a sus respectivos colaboradores que entregarán y recibirán los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento de Tulum. Posteriormente firmaron el acta de la Comisión de Enlace de Entrega a Recepción Institucional 2013-2016, acto protocolario celebrado en la sala de cabildos este martes, que marcó oficialmente el inicio de la transición del gobierno municipal. Acta de instalación del Comité de Transición, de Entrega y Recepción de la Administración Pública saliente y entrante del municipio de Tulum, Quintana Roo. En la ciudad de Tulum, cabecera del municipio del mismo nombre, Quintana Roo, siendo las diez horas con treinta minutos del día 6 de agosto del año 2013, reunidos en la sala de sesiones de cabildos, veintinueve de mayo de dos mil once, de esta ciudad. Aquí al mismo, a todos los que estamos en la mesa, son los que conforman el Comité de Entrega a Recepción. La Comisión de Enlace de Entrega a Recepción por el lado del ya agonizante alcalde Martín Cobos Villalobos quedó integrado por Gilberto Gómez Mora, Hilario Gutiérrez Balazis, Jesús Hernández Valencia, Abela Samar Molina y Esli Hernández Negrete, secretario general de la comuna, tesorero del ayuntamiento, director de obras públicas, oficial mayor y director jurídico del gobierno municipal en turno respectivamente. Los ciudadanos, licenciado en educación física, Martín Antonio Cobos Villalobos, en su carácter de presidente municipal del honorable ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, y el profesor Santo David Balanchá, en su calidad de presidente de evento del municipio de Tulum, Quintana Roo, y el licenciado Gilberto de Los Ángeles, secretario general del ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así que también con el señor Hilario Timoteo Gutiérrez Balazis, tesorero municipal, el ingeniero Jesús Hernández Valencia, director general de obras y servicios públicos del municipio de Tulum, el licenciado Abela Samar Molina, oficial mayor, el licenciado Eze y Ernesto Hernández Negrete, director de la realidad jurídica del municipio de Tulum, Quintana Roo, licenciado Isabel Abraham Loesa Méndez, ciudadano Armando Angulos Cáceres, licenciada Marisol Canto Cérez, profesor Ricardo José Aguilar López, y el ciudadano Julio Tunché, como el objeto de llevar a cabo la instalación del comité de transición de entrega y recepción de la administración pública saliente y entrante del municipio de Tulum, Quintana Roo. Por su parte, el presidente municipal electo, David Balanchán, designó a Ricardo Aguilar López, Armando Angulo Cáceres, Julio Tunché, Marisol Canto Céliz y Misael Loesa Méndez, como integrantes de su equipo de entrega y recepción. Yo creo que, pues ya ustedes ya lo vieron, un año de esta administración se logró muchísimas cosas. También saludar aquí a los que hoy integran aquí en el presidio, a los que van a estar en la entrega de recepción, también saludar aquí a mis compañeros, a mis amigos que están presentes, y sobre todo también a los regidores que están dándole validez a este trabajo que hoy se viene realizando. Durante la presentación del equipo de transición que será a cargo de la entrega y recepción del Ayuntamiento de Tulum, proceso del cual el presidente Martín Cobos Villalobos y el municipio electo David Balanchán consideraron cederá en un ambiente de camaradería, respeto y civilidad política. Me da mucho gusto manifestarles que este es un proceso que ocurre en un marco de absoluto respeto, por realidad y mucha civilidad, gracias a la excelente revelación que tenemos con nuestro presidente electo David Balanchán. La ceremonia de entrega del poder municipal será el 30 de septiembre y según Balanchán, la actual administración en un año logró muchísimas cosas, por lo que es de esperarse un proceso de transición en un ambiente de tranquilidad y transparencia. A su vez, el aún alcalde Martín Cobos Villalobos subrayó que entregará a la nueva administración que entrará en funciones a concluir el mes de septiembre un municipio sano en sus finanzas. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.